Buena gente, como les va? Acá el Sobri haciendo otro videito de cómo se configuran los videos. Antes que nada agradecerle a Alejandro que se tomó el tiempo de bajar los programas, se bajó el OBS, todo el paquete de grabación, le puso la marca de agua, no le costó para nada. También se leyó de las protoguías, se vio el videito de cómo subir las partidas guardadas, subió su partida guardada y nos compartió en el canal general, de chat general, esta su partida con el link del archivo que subió. Buenísimo Alejandro, muchas gracias por tomarte el tiempo y la molestia de subir este primer video como para que vayamos sacando conclusiones y bastantes conclusiones sacamos. Esto no es ni para marcarte ningún error, esto está buenísimo porque me hiciste abrir los ojos para ver varios errores que tuve al no especificar algunas cosas. cosas que por ahí uno da por sentadas porque se dedica a esto o porque sabe cómo va a ser la edición al final y más o menos una cosa va llevando a la otra. Pero no todo el mundo edita, así que bárbaro, bárbaro Ale, que me hayas mandado tu video, el cual tengo acá abierto en un reproductor de Windows y bueno, el resultado es el siguiente, vamos a empezar a verlo. Bien, el video empieza así, no sé en qué momento arrancó la batalla, fíjense que ya hay varios barcos que tienen tomadas sus posiciones, esto puede ser porque te haya entrado a batalla cuando la partida ya inició. Mucha gente tiene el problema de la conectividad, digamos, y hasta que le carga el mapa pasa un tiempito. En la medida de lo posible, lo que yo les voy a pedir cuando graben las partidas es que empiecen mucho antes a grabar, como para que uno sincronice todos los videos con esa cuenta regresiva que aparece acá al medio. Entonces uno sabe en qué momento pasó cual cosa y en tal momento dónde estaba cada quien y apuntando hacia dónde, o viendo qué panorama y en qué posición relativa del minimapa. Así que buenísimo que nos hayas mandado esto, Ale, porque yo no lo había tenido en cuenta. Ya es bastante importante sincronizar los videos una vez que los tengamos a todos. Otro detalle que veo es el minimapa, que lo tenés chiquito, obviamente para que no te estorbe, digamos, la visual, pero esto nos vamos a tener que poner de acuerdo todos en ampliar este minimapa y transparentar el agua. El agua que se representa en todos estos cuadraditos, que está oscuro, hay que transparentarlo. ¿Cómo se hace eso? Vamos directamente, vamos a poner una batalla cooperativa con el Herbis. Cualquier barco en realidad sirve, esto es realmente como para ver cómo se configura este minimapa. Que dicho sea de paso, en protoguías también Leo subió un aporte de cómo configurar la posición de un enemigo, la última posición conocida de un enemigo. Y esto es un consejito que voy a dar para que no nos pase de que la grabación empiece ya con los barcos en movimiento y demás sin saber cómo va cada uno. Dejamos en miembros del equipo y vamos al botoncito que dice iniciar batalla lo más rápido que nos vaya cargado. Le damos picar ahí y que nos vaya cargando el mapa directamente la visión que vamos a tener. Una vez que ya tenemos esta visión, fíjense que tenemos un conteo regresivo que nos va a hacer sincronizar todas las partidas a la vez. Ahora vamos a ver cómo configuramos el minimapa. Primero les voy a dejar una miniatura acá del botón que tenemos que apretar para ampliar el minimapa que es el símbolo de más, de adicionar que está a la derecha del teclado, por lo general está bien a la derecha del teclado, a la derecha el número 9 y el 6, apretándolo varias veces lo ampliamos ese minimapa. Pero ¿qué problema tenemos? Fíjense que si yo muevo la cámara esto es un gran obstáculo que nos tapa la visión. ¿Cómo modificamos eso? Mantenemos apretado el control que está en el margen inferior izquierdo del teclado y vamos a esta ruedita para configurar la transparencia del agua. Le damos un clic para que esto quede quieto, sin soltar el control, siempre, y bajamos la transparencia del agua. Fíjense cómo ahora yo puedo ver lo que está detrás. A mí un poquitito de agua me gusta porque veo realmente a dónde termina el mapa, pero fíjense si no es mucho menos molesto. Ese minimapa ahí, se amplía mucho el minimapa y no sucede esto que nos pasaba, por ejemplo, con el video que nos mandó Ale, que están todos los barcos amontonados porque se tienen que renderizar en un cuadradito muy chico y no sabemos realmente la posición, si van por delante, por detrás, quién tira torpedo, quién espotea, no se nota realmente cómo se debería, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con el video de Alejandro. Bien, otro detalle que salta es que en el video de Ale se escucha una música de fondo. Yo al principio no me acordaba si era una música que estaba poniendo él o es la música que trae el equipo. Las batallas, por defecto, tienen una música de fondo que en este caso y para el efecto de una Clan War nos va a ser contraproducente. Primero porque no entendemos las órdenes que nos van a dar por el Discord. Y segundo que nos va a complicar la edición de los videos. Imagínense que este jugador tiene su música de fondo y cuando yo quiera juntar ese sonido, ese video, con el video de fulanito, se van a pisar las músicas de fondo que no van a estar sincronizadas. Va a ser mucho barullo y no se va a entender realmente qué es lo que hablábamos, los disparos, se va a perder mucho en el medio. Así que lo más recomendable, que es otra cosa que yo no había tenido en cuenta, es desactivar el sonido. ¿Si? ¿Cómo desactivamos el sonido? Vamos al puerto. Bueno, voy a quedar rosadito pero no importa. Vamos al puerto y en las configuraciones vamos a tener que ir al menú que está en el margen superior izquierdo. Hay una doble ruedita que es abrir menú. Vamos al menú S, le damos a ajustes y tenemos tres pestañas. Gráficos, audio y controles, nos interesa el audio. Yo directamente bajé a cero la música pero se pueden destildar esto que por defecto seguramente tiene que estar tildado que es reproducir música en batalla. De mínima S lo vamos a sacar. A mi no me gusta para nada la música del juego así que la saco en puerto, en pantalla, en ningún lugar la escucho. Le damos a aplicar y ok y ya tenemos las batallas sin música de fondo. Bien, seguimos con el video de Ale. Bien, Ale, buenísimo el logo, te quedó genial. Está bien ubicado. Por ahí tendrías que correr un poquito más a la derecha para que no te tape acá donde te figura el ping. Pero genial que lo hayas podido ubicar, que le hayas dado el fondo croma bien. Calculo que no te costó mucho. Está bárbaro. El video de la batalla es bastante largo, por ahí se va a hacer un poquito tedioso. Para quien quiera ver la batalla, Alejandro subió el link y la ve completa. A mi lo que me está interesando del video más que la batalla es como empezó la música de fondo, como configuró el minimapa. Cosas que por ahí uno da por sentadas pero no siempre nos podemos comunicar con todos y por eso está interesante que nos pongamos de acuerdo con un videito como este. Que lo pueden abrir en el momento que cada uno se conecta, que cada uno tiene su horario de conexión. Yo por ejemplo son las 6 de la mañana y es el momento que yo puedo editar videos y aportar al clan. Nos vamos al final de la batalla y vamos a ver como termina. Bien, se cortó en seco ahí, se terminó la batalla y seguramente a Alejandro le diste detener grabación, lo cual obviamente está perfecto. Pero si lo dejas unos segunditos más va a quedar mucho mejor visualmente porque se van a ver las estadísticas de la batalla, en qué posición quedó cada quien, quién hizo más daño, quién hizo menos daño. Lo cual no realmente refleja si uno jugó bien o mal, a veces uno resigna la gloria de hundir barcos o hacer de mucho daño, por ejemplo en el caso de los destructores como para preservar de ser los ojos del equipo. Así que no es que eso signifique que uno sea bueno o sea malo, es un dato más. Pero estaría buenísimo que todos nos pongamos de acuerdo en filmar desde antes que inicie la batalla, desde unos segundos antes en el conteo regresivo para sincronizar los videos. Y unos segunditos después de que termine la batalla, cuando se ven todas las estadísticas, también filmaré eso y después sí, ya después sincronizamos el final. Más vale que sobre y no que falte, dijo el dicho, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias Ale, mirá ya estoy rosadito. Muchísimas gracias Alejandro por tu aporte, nos sirvió a todos realmente como para poder sincronizarnos y ponernos de acuerdo de cómo filmar las partidas pensando en lo que se nos viene, las próximas clan wars. Esto obviamente lo vamos a ir puliendo de a poquito, pero genial, muchas gracias Alejandro. Otra cosa importante que no nombré es que para que se escuche la voz de todos, es bastante importante tener el Discord abierto, obviamente en las clan wars porque vamos a recibir las órdenes. Pero es importante que con el Discord abierto podamos grabar la voz de todos los que hablan en ese momento. De mínima uno de los que graba tiene que tener el modo streamer activado. ¿Cómo se hace esto? Tenemos el nombre de usuario, le damos clic izquierdo a la ruedita y ponemos streamer mode. Le damos clic y esto tiene que estar activado. Tiene que aparecer en violeta. ¿Qué habilita esto? Esto habilita que la voz de todos los que estemos en el canal, por lo general es Matis y Bicochitos, pero si por ejemplo tenemos una clan wars, vamos a estar en división. Y todos los que estamos en división vamos a generar un audio. Toda la charla que nosotros escuchamos, si no tenemos activado el modo streamer, en el video no va a salir. Así que es muy importante tener activado el modo streamer para que se escuche realmente lo que van diciendo los demás. ¿Ves? Streamer Mode está activado. Cuídate amigo. Cerramos esto. Bueno, esos son los tips de grabación. Muchas gracias Ale. Nos vemos más tarde.